¿Qué es la economía? Nosotros no tenemos que pedir a Venezuela y a México para que sea parte de nuestra economía. ¿Cómo que llega el momento en que nos tenemos que expandir y buscar otro lugar para que no nos podamos, porque ahora no tenemos problemas, nos afectan nuestra economía? Nosotros queremos seguir, para que nos expanda toda nuestra economía, no solamente en otros países, para que sea parte del sector económico. Entre otros, nosotros tenemos un proyecto con la Batacana de Cannabis. Este proyecto es un nuevo acuerdo realizado. Este es un sector que nos tenemos que atender por nosotros. Esto es seguro. Este es una gran contribución de nuestra economía, dentro del sentido de la palabra, que es el único proyecto con la Batacana, junto con el ministro Susy Camilio Remmel, que, lamentablemente, aún no hubiera una ley que pasa al Parlamento para que nos pueda ejecutar. Esto es algo más importante. Esto es lo que nos mueve. Este es el sector de la Batacana. Este es el sector agrícola. Este es el sector donde nos tenemos que dar mucho más atención. Nosotros tenemos que invertir mucho más tanto en parte del sector de la Batacana. Y también, en Ecuador, como ministro de finanzas, para ayudar a los diferentes sectores, como antes, no estaba bien en la remarca para empezar por Tax Holiday, pero casi cambiamos la ley de Tax Holiday para todo el sector. Contando con una cierta inversión, no estaba bien en la remarca que ahora es para un Tax Holiday para, de tal forma, para que haya más sectores para desarrollarnos. El sector de nuestro entrepeneurship. Nosotros tenemos que dar mucho más atención para ayudar a todos. Cuando en un dado momento no llegan a un trabajo ni en cualquier otro sector. Cuando vienen a un trabajo, pero con nuestro propio negocio también nos da parte del aporte aquí. Mientras que el entrepeneurship es parte de la tecnología. La tecnología. Nosotros tenemos que dar una atención enorme y también en el sector de iGaming. El sector de iGaming aquí en el sector. Cuando nos atendemos, nos ponen ropa, más entrada. Prácticamente, nos estábamos a depender del desarrollo del turismo, lo cual estaba bien. Hasta ahora, nuestra economía estábamos a trabajar con el turismo, sí. Estábamos a estar creciendo, por lo que es la pandemia. Y ahora, que nos estamos contentos, también sí, de otra banda, que nos estamos logrando con nuestra refinería también, operacional. Una vez que la refinería su operación, junto con el aparte, de manera de iGaming y algún otro sector, más cuando nos logra, es parte de cannabis, me tienes seguro que esa gran turma va a contribuir positivamente en la calle, el gobierno, con tal si, cuando se deberán cumplir el impuesto que no tengo pago. Y no se llega. Y no se llega. Me he esperado, voy a votar, aquí tenemos que ir a me dar a querer, luego no también estar más de finanzas, parlamentarias tampoco. ¿Qué cosas, nos debe seguir a la salud, en qué terreno, qué va a ver así? Bueno, me dar a querer saber que en verdad, es muy bueno, me estoy contento de haber conocido en este primer lugar, con mi por año, la oportunidad para servir mi comunidad como ministro de finanzas durante cuatro años, sumamente agradecido, pero estoy aquí con un corazón humilde y me traté de dar gusto todo el momento. Y así, me estoy contento más que cuando el reto que tengo, me quedé fuerte, me quedé fuerte, me quedé fuerte de mis zapatos, me ayudé, me ayudé, me ayudé, me ayudé, me ayudé a trabajar en la refinería, me estopé en un cierto momento, me ayudé a continuar para mi trabajo en el reto político aquí, me ayudé a conocer el mundo del deporte, me ayudé, me ayudé, me ayudé a morir, por los 9 a 10 años, y sinceramente, ahora, una vez que termine mi carrera aquí, como ministro, también me ayudé a tomar un rato de pausa, para mi vacío, solamente durante dos meses, tomar un día de vacío, y atender ciertos aspectos, si me sentí quieto, no. No tengo personas, que me sentí quieto, pero me ayudé a hacer un momento, para que me ayudara, para que me ayuden, para que me ayuden, para que se acuerdan, para que no lo desan, pero para mi mes, para dar un cierto aporte aquí hay una cierta idea en mi cabeza y un cierto acercamiento con diferentes empresas, pero me quedo muy tranquilidad y me siento que voy a poner mi mes disponible ahora que en ocho horas o más, todo el día de nuevo, a través de la gente reparte aquí, que me sirve suficiente, yo no me estoy grande, no me estoy muy bien y me siento que no me puedo dar un sostén con mi propia empresa y no me voy a concentrar, pero lo más tanto posible, también me trata de seguir en mi vida normal, de manera que yo siempre me voy a abandonar, es parte de nuestro deporte y que siempre me voy a quedar atender con ellos, y eso es un día de estar en escape route, para mi por seguir, como me voy a quedar en mi vida social, tanto me estoy satisfecho de lo cual como logro. Luego queda en política? En mi vida, con mi, había elección aquí, rivalista de partido, más de 30 años largo, 50 años, me dijeron que partido aquí, 30 años largo, rivalista, me dijeron que era rivalista para el último día, que me dijeron que fue a 4 años, ahora que tengo la próxima elección, yo me noto a figurar como candidato rivalista, pero si no tengo que dejar, como abandonar la política de su totalidad, pues me queda de un aporte, me queda de un conocimiento, y en todo momento, incluso el gobierno nuevo, que estaba siendo, ahora que no, no sé, si tengo que dejar, como necesitar, como me aportar, no lo puedo acercarme, entonces, pues yo voy a darme un aporte con mi conocimiento, como tengo, y también, pues yo voy a darme un aporte con mi conocimiento, como tengo, y lo me sigo donde sea, pues yo voy a darme un aporte con mi país, y lo voy a darme un aporte con mi conocimiento, pues, de un documento, de un traspaso, para el próximo amenazo de finanzas, también, lo puedo mirar, todo lo cual, cuando se logran, entonces, tengo que tener un pipeline, que estaba trabajando, que nosotros no lo lograr, como persona, como amenazo, mientras mi cabeneta, entran, pero no tengo duda, cuando lo logran, lo que no lo puede hacer, porque nosotros, vamos a empezar a cantar, cosas clara, ahora que no está en el Parlamento, solo tengo que tener falta, para poder atender al Parlamento, una vez que se toma el lugar, para irse lo lograr, entonces, un tajado que mi persona estaba logré, exactamente, con tanto país, para país logré, y ahora es el ministro interante y el gabinete interante toda clase de éxito y fuerza y vamos a que vamos para nuestro país. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer.